Hola, muy buenas gente, os habla Bicho14. Después del vídeo que subimos con las películas más terroríficas de Disney, que os lo dejaré por la descripción y por aquí arriba, muchos me pedisteis que hiciésemos uno con esos momentos, esas imágenes, esas escenas inolvidables de nuestra infancia, y no por bonitas precisamente, de los clásicos de la empresa de entretenimiento más grande del mundo. Porque para muchos de nosotros el primer contacto real con el cine de toda nuestra vida fueron esas obras maestras de la animación. Largometrajes imborrables que a pesar de su orientación hacia un público infantil, tenían cosas que... ojo. Sí, a la marca del ratón Mickey le gustaba hacer pasar miedo a los más pequeños. Y muchos los sentimos en nuestra propia piel. Seguro que recordáis un montón, así que escribidme en la caja de comentarios cuál es vuestro recuerdo traumático Disney que os marcó, dejad ese buen like si os gustó el vídeo y recordad suscribiros para no perderos nada. Preparaos para abrir la caja de Pandora del lado oscuro de la niñez. Bienvenidos bichos a las siete escenas más perturbadoras de los clásicos Disney. Abrimos con seguramente uno de los largometrajes animados más queridos de todos los tiempos. Una bonita historia sobre una sirena que sueña con salir del mar y conocer a los seres humanos. Pero en su camino iba a ser engañada por una villana espeluznante que perfectamente podría haber salido de la pluma de Lovecraft. La sirenita es una maravilla que a todos nos flipaba de pequeños, desde los personajes hasta las canciones míticas que aún resuenan dentro de nosotros. En el fondo del mar, en el fondo del mar, no hay chismes de vecinas, solo hay ricas sardinas en el fondo del mar. Una historia de amor con un trasfondo tenebroso que en sus últimos minutos se convertía en una película de terror. Y es que cómo olvidar a Úrsula, la bruja del mar, y su transformación en esa criatura gigante. El cielo en la más absoluta de las tinieblas, la grave voz y los ojos desquiciados y perturbadores del antagonista. Por no hablar de la violenta muerte que tiene, atravesada por la madera de ese barco. Muy poco sutil, la verdad. Momentazo espectacular y lleno de oscuridad que muchos, creo, no olvidaremos. Algunos ya os acordasteis de ella en el vídeo de las películas más aterredoras de Disney, pero lo reservaba para esta ocasión. Porque no es una película en sí, sino un fragmento de una de las maravillas animadas más especiales que se han lanzado jamás. Fantasía, de 1940, mezclaba grandes obras maestras de la música clásica con la animación más acorde a ellas, en una especie de antología infantil, muy poco infantil. Bastante menos amable que la que sería su secuela espiritual, Fantasía 2000, esta primera tenía un aura tétrica y siniestra en casi todos sus cortometrajes. Entre ellos, que es el que vamos a mencionar aquí, se encuentra Night of Bad Mountain, de Mussorgsky. En él vemos una extraña sucesión de imágenes tétricas en las que aparece un demonio negro como director de orquesta de una macabra danza con espíritus, jinetes fantasma, animales cadavéricos, seres aberrantes y criaturas salidas del mismísimo infierno. Once minutos de terror animado brutal que son una delicia, pero que de niño conseguían poner la piel un poco de gallina. Es una de las fumadas más largas de las escenas más inmersivas de mi infancia y de los momentos más surrealistas de Disney. Tan solo recuerdo no poder dejar de mirar. Y no saber ni qué estaba viendo, ni qué pasaba, pero era espeluznante. El sueño de Dumbo con esos elefantes de colores en una macabra coreografía colorida y alucinógena. Algo que, casi como si se tratase de algo ajeno a la película, se nos colaba para perturbarnos de manera onírica. Recuerdo estar deseando que terminase porque siempre me incomodaba una barbaridad. A pesar de tener su lado cómico y su música amable, en los cinco minutos que dura la escena, pasamos a ver los rostros siniestros de los animales con formas que iban desde una serpiente a un coche o a un monstruo formado por tan solo cabezas de elefante con sonrisas siniestras. Quizás viéndola ahora no sea para tanto, pero la recuerdo especialmente perturbadora. También, todo sea dicho, Dumbo era otra de esas historias tristes y crudas que Disney nos colaba. Es una de las tramas más duras, tristes y difíciles de digerir de todas las creadas y llevadas a la pantalla por Disney. Donde aparecen las maldades del ser humano, la crueldad, la discriminación, vamos, una peli con la que creces de golpe. El jorobado de Notre Dame. De mis favoritas, quizás también por ese tono más adulto de lo normal, donde conocíamos a Quasimodo y a su lucha por ser aceptado en un mundo desconocido y malvado. La escena que siempre recuerdo como más terrorífica es en la que Frollo, el juez que tenía cautivo al protagonista, se marca la canción de Fuego Infernal. Donde expone sus pensamientos más retorcidos, su superioridad moral con connotaciones bastante sexuales y que de pequeño pues ni te enteras. Pero de lo que sí nos damos cuenta es de lo que sucede alrededor. Sobre todo en el momento en el que se le aparecen centenares de monjes de capuchas rojas gigantes rodeándole, algo que parece sacado de una película de cultos satánicos de los años 70. Además, con ese temazo, esa canción acorde a lo que vemos, también bastante creepy. Me fascina, pero de niño me acojonó. El niño de madera más famoso de la historia no podía faltar en este vídeo, y estoy seguro de que sabéis ya de antemano la escena de la que vamos a hablar. Un film que nos habla del paso de la infancia a la madurez en código de metáfora infantil es otra de mis favoritas de los clásicos Disney. Porque el pobre Pinocho, más que aventuras, iba a tener que enfrentarse a varios personajes malvados y a aprender los valores importantes de la vida que tiene que recoger a base de encontrarse ante situaciones crueles y estremecedoras. Y ahí es a donde vamos. Porque cómo olvidar uno de los momentos más icónicos del largometraje, y también de los más aterradores no solo de la peli, sino de la infancia de muchos de nosotros ante la pantalla. La escena en la que los niños se transforman en burro. Pinocho incluido. Una conversión que parece sacada de cualquier película donde un ser humano acaba siendo licántropo, con esos gritos de agonía, pidiendo ayuda, viendo cómo poco a poco se van haciendo animales. No me jodas qué manera de hacérselo pasar mal a un niño, coño. Mira que tenía clara la escena que iba a poner de esta peli, pero es que repasándola para hacer el vídeo, me he dado cuenta de que tiene muchos más momentos aterradores y tétricos de los que recordaba. La película que más veces vi de niño, la cual quemé en VHS, eso al menos siempre dicen mis padres porque yo no me acuerdo. Quizás ahora entiendo por qué me gusta tanto el cine de terror. Blancanieves, el primer largometraje de Walt Disney, es un cuento lleno de oscuridad que todos conocéis de memoria y que nos habla sobre una historia de envidia atroz, muerte y brujería. La malvada madrastra de la joven protagonista sigue siendo uno de los villanos más chungos de la historia del cine y a pesar de su espeluznante aparición en varios momentos, con la icónica manzana envenenada incluida, que son dignas de mención, el intenso momento en el que Blancanieves intenta escapar del bosque lo recuerdo especialmente perturbador. Minuto y medio donde parece que todo cobra vida para demonizarla. Árboles, ramas, ilusiones que forman rostros demoníacos, trampas... ¿Cómo olvidarse de todo eso? Mi primer contacto con una película y con el cine, seguramente de toda mi vida. Si hay una película de Disney siniestra, con una antagonista mala malísima y carismática como pocas, terrible, que cada vez que aparece da miedo de verdad, una trama muy poco infantil, con princesas malditas, dragones y magia negra, es la bella durmiente. Seguro que muchos recordáis a Maléfica, la cual, esa personalidad, le valió incluso para dos live action protagonizados por Angelina Jolie, donde se humanizaba la bruja despiadada de la peli clásica. Pues ella es la responsable del porqué del momento que estamos a punto de recordar. El número uno del vídeo porque me parece, por muchos motivos, terrorífico. De hecho, recuerdo ponerme muy nervioso llegado a este momento. Desde el uso de la música, hasta los colores, con ese tono onírico y surrealista donde Aurora está destinada al inevitable final. La escena de la rueca. Como si de una posesión se tratase, mientras las hadas la buscan, sin poder encontrarla antes del fatal desenlace. Y cuando lo hacen, es demasiado tarde. Una de las películas más infravaloradas de Disney, creo, que tiene un tono mucho menos infantil que otras, y que supone un viaje de fantasía medieval lleno de oscuridad. Os toca, vuestro turno. ¿Qué escena de Disney recordáis os dejara paralizados u os aterrorizara? ¿O qué peli recordáis que lo hiciese? ¿Y qué pensáis de las del top? Lo que queráis, ya sabéis, en la caja de comentarios. Dejadme también ese pedazo de like si os ha gustado el vídeo y suscribíos a Manches del Horror para no perderos nada. Gracias a los mecenas de Patreon por estar ahí y apoyar el canal de manera tan brutal. Sois una parte muy importante de todo esto. Gente, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.